Hoy es la segunda de nuestras conversaciones que hemos llamado los lunes de marzo con Gabo y hoy en concreto vamos a tener el tema de Gabo como intelectual público. Permítanme presentarles, aunque las personas que están en la mesa no necesitan de ninguna manera presentación, voy a hacer una brevísima presentación de ellos. Jaime Avello Ampi, director general y cofundador de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, una organización establecida en 1994 en Cartagena por iniciativa de Gabriel García Márquez con la misión de trabajar por el periodismo de excelencia y la formación de periodistas. ¿Cómo contribución a lograr sociedades mejor informadas en los países iberoamericanos y del Caribe? Jaime Avello ha dedicado su vida al periodismo, tiene muchísimas cosas publicadas, no me voy a poner a hacer la lista, pero ha dedicado su vida al periodismo, a la comunicación y a la cultura. La Fundación Nuevo Periodismo liderada por él publica en el 2012 el libro Cabo Periodista, una antología de textos periodísticos de Gabriel García Márquez que tenemos en la mesa y la más reciente contribución de ellos al conocimiento de García Márquez y de Jaime en particular. Él se estará moderando la mesa y en la mesa están en su orden Plinio Apurello Mendoza, a quien todos ustedes conocen, escritor periodista colombiano, licenciado del Instituto de Ciencias Políticas de París, autor de libros de ensayo en particular sobre García Márquez, El olor de la guayaba y Aquellos tiempos con Gabo. Además de estos dos ha publicado infinidad de otras obras que no voy a nombrar porque ustedes las conocen y no es el caso hacer ahora la lista. Es un columnista en diversos diarios de América Latina, un líder de opinión y obtuvo el premio periodismo de Simón Bolívar por vida y obra. José Luis Sigue en su orden, Eduardo Aldana, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en MIT, muchísimos más reconocimientos, ha sido el rector de la Universidad de los Andes, director de Conciencias, actualmente preside la Asociación para el Desarrollo del Tolima y la Junta Directiva de Innovar y muchísimos más otros reconocimientos que yo tampoco voy a nombrar aquí, solamente que es muy importante que fue uno de los integrantes de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, también conocida como la Comisión de los Nueve Sabios, en la que uno de los sabios obviamente era Gabriel García Márquez, que se llevó a cabo entre 1993 y 1994 y de la cual fue el relator Gabriel García Márquez. Sí, en la esquina José Luis Díaz Granado, también conocido ampliamente, poeta, novelista, periodista cultural, profesor universitario, racinista bibliográfico, finalista del premio Rómulo Gallegos por su novela, premio nacional Simón Bolívar, es autor de más de 30 libros y entre ellos solamente voy a destacar Gabo, en mi memoria, de ediciones B 2013. Como ven, todos son expertos, todos han trasegado este mundo de García Márquez, bien como un líder de opinión, bien como una figura política, bien como un intelectual público o como una persona que ha participado en políticas públicas. Muchísimas gracias a todos, por favor siguen con nuestras actividades durante el mes, que las pueden encontrar en www.banrepcultural.org por la calle 11 y acompáñenos el día 13 a una lectura sin fin que haremos de Crónica de una Muerte Anunciada en la plazoleta del Museo de Arte entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Vamos a leer con todos ustedes que se acerquen la novela, la leiremos seguido. Así que muchas gracias por estar aquí, los esperamos durante todo el mes. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Bueno, debo decirte que quienes estamos cerca de Gabriel García Márquez, lo queremos, tenemos que agradecer al banco por esta celebración que a través de la sugerencia cultural que diriges se está haciendo en este mes. Entre otras cosas porque se está haciendo, tratando de mostrar una imagen más plural de Gabriel García Márquez. Eso es muy interesante. Como vemos en el planteamiento, son muchas las actividades, pero entre todas las que están programadas en las distintas sedes, aquí en este auditorio están programados cuatro coloquios. El pasado lunes fue sobre Gabo y el cine. Ahora vamos a hablar de Gabo como intelectual público. Habrá otro sobre Gabo y la literatura y finalmente volveremos a fin de mes para hablar de Gabo periodista. Esto nos plantea una imagen, el afán de buscar una imagen más completa y más rica, más llena de matices de Gabriel García Márquez. Y nuestra misión en esta conversación, que es un coloquio más conversado por lo que hemos acordado con los invitados, que tipo conferencia, es justamente mirar esa dimensión de Gabo como ciudadano, como pensador, como pensador, como persona preocupada por su país, por el mundo, por la política. Y yo, además, digamos, de plantear el tema, ese enfoque temático, voy a hacer una invitación a mis compañeros de mesa a transgredir un poco del título, la noción de intelectual público, recordando una frase ya muy conocida de Gabriel García Márquez, que dice que todas las personas tienen una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Entonces, yo le voy a proponer que también, al hablar de Gabo como intelectual, como pensador, como político, como humanista, miremos un poco esa parte pública, la privada y hasta donde se pueda, la secreta. Y aquí hay tres personas que, como pocos, sí que conocen esas dimensiones, algunos más acentuadamente o más fuertemente de una de ellas. Hay otros que, sin duda, han compartido con Gabo momentos de amistad, de compañerismo, de gran intimidad. Y, bueno, hay muchas preguntas y muchos temas sobre los que podríamos hablar. Sin duda, yo les voy a hacer, antes de darle la palabra a cada uno para que haga una introducción, desde su perspectiva personal, estaba pensando que, por supuesto, nos interesa tocar las relaciones entre política y literatura, nos interesa la trayectoria y las ideas de Gabo como periodista, nos interesa su personalidad pública, que es muy interesante también contrastarla con su personalidad en lo privado, porque, desde luego, hay una imagen pública y una imagen, además, ligada a una toma de posiciones frente a determinados temas, una serie de relaciones, de vínculos, unas imágenes que a veces terminan creando estereotipos. Nos interesa preguntarnos esa dimensión de Gabo como activista, si es que podemos hablar de que hay un Gabo activista en algo, pero también un Gabo eventualmente militante, un Gabo que le encanta, que hasta cierto punto es un mediador natural, porque si hay, una de las cosas que conocemos es que a él, una de las cosas que ha hecho siempre es juntar, comunicar, llevar y traer mensajes y razones y ayudar a hacer unos favores que a veces tienen unos significados políticos importantes. En fin, vamos a mirar muchas facetas y les voy a pedir que nos cuenten, que nos den no solo sus conceptos, sino también las historias y las anécdotas que tengan para compartir. Entonces, haciéndole, pues, honor al planteamiento de la invitación y a un punto muy importante y muy interesante del Gabo de los noventas y de las dos últimas décadas, que como nos recuerda la invitación del Banco, se involucró, tuvo una decidida participación en discusiones sobre educación, ciencia y tecnología de otros temas en nuestro país, empecemos por esa que es una de las facetas más públicas de Gabriel García Márquez. Y vamos a pedirle a Eduardo Aldana... ¿Por qué no me permites a mí? Bueno, Plinio quiere arrancar, me parece perfecto. Me voy a ir a arrancar porque... Eso. Sí, tengo que decir una cosa. Plinio quiere arrancar, me parece perfecto, adelante. Ya hablaste. Si yo hubiera visto que esto es a Gabo como intelectual público, no vengo. No vengo. Gabo como intelectual público, pensador tampoco. No, 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 pensador, ya él tampoco. Si a él se le dice, Gabo, vas a hablar como intelectual público, pega la carrera. No llene, no viene. No sé, todas estas cosas académicas de presentar, Gabo, pensador. Bueno, pensador no es pensador. Es un gran escritor, un gran novelista. Oye, ¿esto qué pasa? Que no se puede... ¿Se oye? Sí, 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 oye. Sí, sí. Porque compartimos muchas cosas. Gabo es escritor, desde luego, porque fui el primer lector de muchos de sus libros. Gabo amigo. Ay, me encantaría hablar de Gabo amigo, sí. Pero, pero pensador no. Ahora, ahí me pide que hablemos de política, pensador político. Yo siempre he estado, bueno, compartimos muchas cosas al principio, pero ahora somos muy distantes en eso. Yo, con risa además, digo, ¿tú qué haces por allá metido en Cuba con el barbuchas ese? ¿Qué haces tú con eso? ¿Tú te has vuelto de derecha? No, molestí, yo tampoco me he vuelto de derecha. Esas son las conversaciones. Porque realmente esa posición no la comparte, ni le va a servir en su futuro. Voy a decir, como escritor maravilloso, está a salvo de cualquier cosa. Un político, pues, la gente va a pensar lo mismo que pensó de Neruda cuando le hacía sonetos a Tallinn. Un error. Ahora, yo quiero decir una cosa, y así, y entramos ya en la anécdota, me deja entrar en la anécdota. Sí, nosotros, nosotros siempre compartimos ideas con él. Es verdad, en el año 55, cuando nos encontramos en París, nosotros estamos viendo un panorama continental horrible. Dictadores en todas partes. Es, Odría Rojas, Pinilla, Pérez Jiménez, Trujillo, Somo, no seré yo el que está timbrando aquí. ¡Pérez, Trujillo! Pero me pasa lo mismo, hombre. Ya lo apagué. Debe ser Gabo. Y entonces, me acuerdo que nos encontramos y vivíamos aterrados en el continente, además con el apoyo de Foster Dolls, del Departamento de Estado, dictaduras. Entonces, eran, sí, y teníamos un sueño compartido, extraordinario, el socialismo, el otro mundo. Claro, aquí estaban los americanos apoyando dictadores, nosotros pensamos del otro lado hay algo, que es el socialismo. El socialismo siempre es bonito, que no haya pobres ni ricos, que todo el mundo sea, es bonito, bonito, como cartilla es precioso. Tenemos que ir a ver ese mundo. Gabo, vamos a verlo. Tenemos un gran amigo, el que nos había presentado, Luis Villar Borda, que está en Leipzig, becado por el Partido Comunista. Vamos a ver a Luis que nos cuente cómo es esto y tal. Vamos en automóvil. Me fui en automóvil con una hermana, Soledad Mendoza, hermana mía, y llegamos a la frontera de Alemania Oriental. Queremos ir a Leipzig a visitar a un amigo. No, y hablaban en alemán. Bueno, duraron tres horas y al fin nos dejaron pasar. Y entramos en la Alemania que esperábamos y tal. Y mi pobre hermana comenzó a decir, pero esta es la Alemania fea, la otra es la bonita. Esto es horrible. Unas cosas de espantar, unas colas, unos tipos todos tristes por allá, unos retratos de, bueno, de todos estos personajes. ¿Y esto qué es? Gabo es premonitorio. Siempre ha sido premonitorio. Y me acuerdo que íbamos en tránsito hacia Leipzig y al fin yo manejando y al fin me dio sueño para ir al automóvil porque estaba amaneciendo. Me bajé del automóvil y Gabo que estaba dormido se despertó y se bajó detrás de mí. Me dijo, oye maestro, soñé una cosa horrible. ¿Qué soñaste, Gabo? Soñé que el socialismo no funciona. Eso fue lo que me dijo. Y en efecto, porque después, esa noche o la noche siguiente nos metimos a un bar y había un señor, había un bar como siniestro, como un tipo que rompió un vaso en la mano como desesperado. ¿Y esto qué les pasa a estos tipos en este bar? Y había un señor ahí con dos muchachas y cuando se dio cuenta que tenemos un automóvil de turistas, ¿ustedes son turistas? Sí. Y nos invitó a su casa y comenzó a decir, yo soy, yo pertenezco al Partido Comunista, pero yo no creo en nada de esto, por esto y esto y esto y esto. Bueno, llegamos donde Luis Villar, a ver maestro Luis, cuéntanos que es esta vaina que no corresponde al sueño que teníamos. Entonces él comenzó a decirle, espera, hay que explicarse, porque es que una cosa era Alemania Oriental, que era tal cosa, la Alemania Federal es distinto y no sé qué, pasó esto y pasó lo otro y tal. Y como nosotros nos veíamos muy escépticos, bueno, para hacerles como una síntesis, sí compañero, esto es una mierda, eso fue lo que nos dijo. Bueno, no nos contentamos con eso, sino que nos fuimos a la Unión Soviética, como Delia Zapata, ¿no? La folclorista. Sí, como elementos folclóricos. De un grupo folclórico. De un grupo folclórico. Una gira. Una gira en la Unión Soviética, nos fuimos como este y nos metimos a todas partes, nos fuimos hasta el mar remoto, confín de la Unión Soviética, por allá el canal Volcadón, etc. Y tuvimos una impresión nada buena. Y él escribió un libro. ¿Cómo se llama? Lea por los países socialistas. Lea por los países socialistas. Pero lo publicó muchos años después. Sí. Y ahí aparezco yo como un periodista italiano, franco, no sé qué soy yo. Sí, porque yo te pongo otro nombre porque si tú tienes que volver a Colombia después, esta cosa no te sirve, etc. Bueno, fue una cosa más llena de amistosa. Y bueno, nos quedamos desengañados de ese momento. Pero claro, surgió la Revolución Cubana y yo otra vez el sueño. Porque esos sueños no se terminan nunca. Uno dice, caramba, qué maravilla. Vamos a ver. Y fuimos allá cuando llegó Fidel. Allá estábamos nosotros. Allá estábamos nosotros en la plaza. Y a mí me nombraron director de prensa latina de la agencia cubana. Yo me traje a Gabo, que me lo llevó a Venezuela, que trabajara conmigo allá en la revista Momento. Y íbamos mucho a La Habana y tal. Y ahí se presentó un fenómeno que la gente ignora por completo. Y es que nosotros comenzamos a ver que había algo anómalo. Es decir, nos gustaba la Revolución, nos gustaba muchísimo Fidel, pero en la agencia misma veíamos que los comunistas trataban de apoderarse de la agencia. El director de la agencia se oponía ferozmente a eso. Jorge Ricardo Macete, un argentino muy valeroso. ¿Y qué es lo que está pasando con estos tipos que se reúnen aparte para conspirar, para tomarse los puestos clave de la agencia? Porque son comunistas y todos estamos con la Revolución. El caso fue que los despidió pensando que tenía todo el derecho a hacerlo porque no correspondían, no sé, asumían la disciplina trazada. Pero lo obligaron, el Ministerio de Trabajo, que lo volviera a reengachar. Presentó la renuncia convencido de que Fidel no lo aceptaba. Y se resulta que Fidel se aceptó la renuncia y los mismos comunistas que se reunían aparte se tomaron la agencia. Este hombre resolvió que no podía asilarse, ni mucho menos que seguía siendo convencido de la Revolución, que eso había sido un error, pero que se quedaría convencido. Y para demostrarlo se fue de guerrillero a Argentina y murió allá en el primer combate. Y yo presente renuncia, porque le dije, voy a, yo renuncio a mi cargo de director de la agencia, porque no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo contigo. Mándale una carta a Orticosi, no sé qué, le mandé la carta a Orticosi, pero no me ha recibido Orticosi nunca, un tipo ahí como una especie de comisario político. En la Revolución no se renuncia, porque la Revolución tiene sus razones para hacer algo. Bueno, es que el que renuncie a la Revolución es un contrarrevolucionario, eso fue lo que me dijo. Ah, carajo, entonces yo soy contrarrevolucionario, ¿qué voy a hacer? Y me fui a Nueva York donde estaba trabajando Gabo para decirle, mira, yo renuncié. Cuando llegué, ya la propia Mercedes me dijo, Gabito ya renunció. Gabo renunció y renunció y no le mandaron plata para el regreso, etc. Es decir, en ese momento tuvimos ese problema con la Revolución Cubana, y él también, y yo. Y durante muchos años compartíamos una cierta visión, no éramos enemigos de la Revolución. Quiero decir, esto es un error, pero yo creo que Fidel se va a dar cuenta en un momento dado, hay que seguir apoyándolo. Salió Carlos Franco y me lo presentó, etc., etc. En el momento en que ya nos abrimos fue cuando la detención de Padilla. Caso Padilla. El caso Padilla fue detenido a Padilla, yo estaba trabajando en la revista Libre, que él me había recomendado para que yo fuera jefe de reacción de esa revista, una revista muy importante en París, que agrupaba a todos los escritores del BUM. Y entonces yo estaba, todos firmaron la carta, pero una carta muy prudente, no una carta agresiva contra Fidel, todo lo contrario. Y yo, estamos inquietos por esta detención, no sé qué, comandante, es importante que usted revise esta detención, una cosa muy prudente. Y resulta que Fidel, digo que Gabo no apareció en… No fue, o sea, Gabo luego dijo que él no había firmado. No, pero porque estaba… pero yo puse la firma de Gabo, ¿qué tal? Puse la firma de Gabo, ¿por qué? Porque yo he tratado de buscar a Gabo por todas partes, yo sabía lo que él pensaba, hablábamos permanentemente de Cuba y de todo eso, amigos de Carlos Franqui, y estaba en Aracataca, y era imposible comunicarse de París con Aracataca. Entonces, yo dije, no pongan la firma, que yo estoy seguro que yo sé cómo piensa. Gabo, tal, pusieron la firma. Bueno, él no rectificó públicamente, pero recibí de pronto una carta suya diciendo, yo no quería firmar, compadre, como me llaman siempre, compadre, no quería firmar. Y tal, miércoles, no quería firmar, yo le puse la firma que fue tan absurda. Me fui a la agencia prensa latina, que vi en París, estaba un brasileño, Valerio, creo que se llama Valerio, si no es Valerio, es algo parecido. Valerio, vas a saltar en una pata de alegría cuando te cuente que yo, que Gabo no firmó esa carta. Gabo, tal cosa. Y entonces, no puede ser, ¿verdad? Sí, puedes decirlo, me está feliz, qué maravilla, el regalo que me has hecho. Y eso circuló por el mundo entero, que él no había firmado, lo único que no había firmado esa carta. Entonces, Fidel lo invitó, estuvo en La Habana, y él se sintió muy solidario con Fidel. Y al mismo tiempo, pues yo con Mario Vargas Llosa, no con Cortázar, porque en la segunda carta nos dividimos con siempre un sí, con hoy te hizo los sí, pues rompimos un poco la cubana, ahí se rompió. Pero nunca nos peleamos por eso, siempre. Y hay una cosa que es importante que ustedes sepan, importantísimo que ustedes sepan, y es que Fidel, siendo muy solidario con, digo, Gabo, muy solidario con Fidel, siempre se ocupó de sacar a los detenidos, a los presos políticos, pero sobre todo a los escritores. Aquí, esta mañana anoté porque me di cuenta todos los que había sacado. Eberto Padilla, porque quedó detenido, y yo me puse de acuerdo con él, ayuda a ver cómo sacamos a Padilla, y salió Padilla. Armando Valladares, también, y yo participé mucho en eso, Gabo, ayuda con esto. Norberto Fuentes, salió. Hay un, también es un sindicalista famoso, Reynos González, que se lo llevó Castro y se lo puso allá, porque él estaba interesado en que saliera, se lo llevó, y el tipo quedó amiguísimo para siempre de Gabo y esto. Es decir, él ha hecho una labor muy importante, pero sigue siendo fiel a este. De modo que quiero decir con esto, que buena parte de otras acciones políticas que son valederas, en eso no la comparto, y no creo que le haga bien para el cierto futuro, porque la imagen que va a quedar de Cuba no va a ser buena. No creo, como no fue buena la imagen que quedó la Unión Soviética y tal, y todo eso. Por eso, me permití, ya que me pusiste los temas, pues yo te dije eso. No te preocupes. Ya que acabo, le cuento. Pero bueno, vamos a seguir conversando, porque obviamente quedan varias preguntas planteadas a partir de lo que tú has dicho, pero entonces, vamos a dar el tema de la educación para después, porque yo creo que con José Luis de Granados vamos a mirar ese Gabo como hombre de izquierda. La verdad es que Plinio nos ha contado, digamos, nos ha dado un punto de vista y me gustaría conocer tu punto de vista del Gabo político. Es decir, qué tanto sientes tú, cuál sientes que fue su trayectoria. Tú que lo has acompañado en muchas ocasiones, cuéntanos tu cuento de Gabo y tus momentos con Gabos en Colombia y en Cuba, y sobre sus ideas. Y a partir de ahí vamos ganando una imagen más completa. Adelante. Bueno, Jaime, muchas gracias. Tengo que decir, antes que todo, expresar el gran respeto que yo siento por Plinio Apuleyo Mendoza. Me parece, y yo creo que fui el primer colombiano que reseñó Años de Fuga en 1981, que me parece una excelente novela, es un excelente narrador, es un cronista incomparable, el desertor, el día que abandonamos las armas. Sus novelas, sus crónicas sobre Gabriel Turbay, dijo, es una crónica maravillosa, que ha sido una figura injustamente eclipsada por Gaitán. Y Plinio Apuleyo ha hecho unas crónicas maravillosas sobre eso. Creo que es el amigo clave que tuvo Gabo en los años 40, en los años 50. Le tengo un inmenso respeto y soy un gran lector de La Llama y el Hielo y de sus novelas. Yo lo que quería referirme era una cosa, voy a tratar de ser muy sintético, que no es fácil, no es fácil, en el sentido en que Gabo, digamos, no lo conozco como lo ha conocido Plinio por razones de edad, de generación, pero digamos por cuestiones familiares o por cuestiones muy afínas. Son primos, ¿no? Pues que lo diga Margarita. ¿Tienen los mismos abuelos? Sí. Pero, pero… ¿Ah, sí? Sí. Claro. Pues mi abuelo es el hijo, el primer hijo del coronel Márquez, pero eso hubiera sido lo de menos, no, sino que hubo una cercanía, pues, en muchas ocasiones, en 1959, él me presentó a Plinio, yo era un adolescente, cuando Plinio era director de prensa latina, y yo era un joven cuentista. No, lo que quiero decir es lo siguiente, porque la pregunta de Jaime es sobre su cuestión política, que Gabo, pues era un niño, como todos los niños sensibles que apuntan al arte, son inconformes, tienen un ojo crítico. Su abuelo era un coronel de la guerra de los mil días, que era el lado rebelde de la legitimidad conservadora, digo legitimidad porque así lo llamaban. En Zipaquirá tiene, pues, una influencia más de profesores marxistas, y hay que situarse, afortunadamente Plinio dijo una fecha, 1955, de ahí en adelante es otra cosa, pero antes había que ver que el mundo, es decir, hoy en día podemos horrorizarnos con los crímenes de Stalin, es lógico, pero es que antes de eso, antes del vigésimo congreso en que Khrushchev revela todos los crímenes de Stalin, Stalin era una figura distinta, es decir, hasta que ellos van a los países que llamaban de la cortina de hierro, etcétera, pero es que era una cosa, es decir, tan limpia, digamos, que hombres tan geniales, tan limpios de conciencia, como Pablo Picasso, como Chaplin, como Neruda, como Aragón, como El Huar, eran stalinistas, es decir, hoy en día es muy difícil entender eso, pero pienso que en esa época era lógico, no era, es difícil entenderlo ahora, pero en esa época era lógico, no había más, el comunismo era monolítico, no existía la división chino-soviética, entonces Gabo ya está matriculado en ese inconformismo como ser sensible, como intelectual, desde Zipaquirá, que el profesor marxista, como él lo ha dicho en Vivir para Contarla, llega a Cartagena después del 9 de abril, ya conoce a Plinio, conoce a Luis Villar Borda, conoce a Camilo Torres, a personajes que incluso no necesariamente tienen que ser comunistas, sino liberales de izquierda, liberales como Gaitán Durán, como Jorge Salamea, que estaban pues casi alineados con el lado soviético. En Cartagena conoce a Clemente Manuel Zavala, que era el secretario del Instituto Colombo Soviético, un instituto que fundaron en 1945 liberales, Germán Arciniegas, Alfonso López Miquel, Zenoto de Greif, León de Greif, personajes liberales, pero es decir, repito, es muy difícil hoy en día entender ese momento en que estaba polarizado el mundo, pero el mundo del estalinismo era la paz, era la primavera de los pueblos. Existía el premio Stalin de la paz, ¿quién se lo gana? Valdomero Zaninkano, que era la figura más pura que tenía Colombia, era un hombre extraordinario, y se gana el premio Stalin de la paz. Entonces, hay que meternos en ese momento, por eso Plinio muy luminosamente dijo en 1955. Yo lo que quería contar era una anécdota, es un chisme, no tengo cómo corroborarlo, es decir, es un chisme, no más, es una anécdota. En 1950 asume el poder un fascista, un franquista que era Laureano Gómez, es decir, decir esa palabra hoy en día puede parecer anacrónica, pero en ese momento era un personaje funesto, y para los Estados Unidos que estaba liderando la Guerra Fría, pues empezaba a reinar en América Latina y en Occidente, Laureano no era de confianza para ellos, era franquista. Entonces, Laureano para poderse hacer un poco a la confianza de los gringos, manda un batallón colombiano a Corea, el único país que manda colombianos a Corea, Laureano, y sin embargo, no fue de la confianza total hasta que asume el poder el general Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla es la única vez en la historia de Colombia que se ilegaliza el Partido Comunista. El Partido Comunista nunca fue ilegalizado ni antes ni después de Rojas Pinilla. Rojas lo ilegaliza. Entonces, la anécdota, el chisme, como quieran ustedes interpretar, que les voy a contar, no voy a decir las fuentes, pues, porque era lo siguiente. Ustedes saben que Gabriel García Márquez publica su primera novela, La Hojarasca, en 1955, incluso creo que El Viaje a Europa, no sé si ya había publicado la novela, si él ya había publicado. Exactamente, sí. Pero muy recientemente, es decir, es algo muy reciente. Ediciones SLB, la historia es que era, es una historia para mí absurda, pero bueno, habría que meterse en el tiempo. Un señor llamado Samuel Lisman Baum, agregado cultural de la Embajada de Israel que patrocina libros de izquierda. Es decir, yo no puedo entender eso. Pero esa es la leyenda. Un aventurero judío, agregado cultural de la Embajada de Israel en Bogotá, patrocinando libros a unos tipos que pertenecen a un partido ilegal. Entonces, se llama Ediciones SLB. Lo que estoy contando es, como me lo contaron, te lo cuento. Salieron cinco libros de unos tipos muy brillantes, jóvenes, que eran comunistas en ese momento. Eran comunistas. Selección poética de Carlos Castro Saavedra, un personaje que era poeta que acababa de ganar en Varsovia el Premio Internacional de la Paz, que Neruda y Picasso le habían otorgado en Varsovia, en Polonia. Acuérdense que Picasso jamás en su vida, solo una vez en su vida montó en avión y fue a Polonia a decir su único discurso político a favor de Stalin y de la paz. Es una cosa que hoy en día sería incomprensible y hasta cómico, pero eso es la historia. Picasso lo hizo y ella se le entregó a Carlos Castro el Premio de la Paz. Publicó Selección Poética del SLB. Publicó Jaime Ibañez, un personaje olvidado, era un poeta, un hombre novelista, cada voz lleva su angustia. Un fundador de la Universidad de América, un personaje muy valioso, consumido por el alcoholismo, en fin, por la bohemia comunista, era el promotor en Colombia de los festivales mundiales de la juventud, que eran las olimpiadas culturales del comunismo internacional. Y Jaime Ibañez publica, creo que es una novela, No volverá la aurora, no estoy seguro, en SLB. El fárrago quinto mamotreto de León de Greif, que para nadie es secreto, que era un simpatizante de la Unión Soviética, pues de las causas del socialismo internacional. China 6 AM de Manuel Zapata Olivella, que acababa de llegar de la China de Mao, no existía, como les digo, la División Soviético-China, que fue posterior, 1954, y él publica eso, pues, alabando la revolución de Mao Zedong, los poemas de Mao Zedong, viene enamorado de la nueva China, Manuel Zapata Olivella. Y el último libro es La hojarasca de Gabriel García Márquez, SLB. Años después, y esto lo comenté con Gabo y él se salió por la tangente y no me dijo nunca ni sí ni no, pero no lo negó. Tuve contacto con una persona cuya, pues, no voy a decirlo porque no, y me dijo, había un personaje en el comunismo colombiano después de Gilberto Vieira, a quien Gabo quería mucho, y a Cecilia Quijano, Mercedes siempre decía, Cecilia era toda romántica, íbamos a una casa en Chapinero, muy fría, ¿no?, a visitar a Gilberto y a Cecilia, me decía Mercedes. Había un personaje del comunismo que presidía el colombo soviético llamado Rafael Vaquero, era un abogado tributarista, pero el partido comunista estaba en la clandestinidad total, era la dictadura de Rojas Pinilla, y entonces él era aficionado a la divulgación cultural y se, como dicen en un neologismo, se caraneó esta editorial, ese es el rumor, para divulgar, pues, obras de estos personajes comunistas. El dinero se lo prestaron dos hermanos a Rafael Vaquero que eran Sofía y Luis, entonces la persona que me informó esto, que es una familiar de Rafael me dice, eran Sofía y Luis Vaquero, S-L-B. Gabo nunca negó ni afirmó, no, porque yo digo, bueno, un personaje israelí de la embajada de Israel propagando cinco libros comunistas, es extraño, es decir, no me cabe, a pesar de que Israel en esa época era izquierdista, Ben Gurion, eran los primeros ministros de esa década, eran laboristas, que era la parte de izquierda de Israel, yo no sé, estoy contando un chisme y no me quiero alargar más, podemos hablar de muchas cosas más, pero es eso, y de que el mismo Gabo me dijo que Gilberto Vieira le decía tu nombre en nuestra intimidad es Jeje, 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 o sea que existía como en la Iglesia Católica cardenales inpectores, es decir, que nadie sabía que eran cardenales en los países enemigos y que habían comunistas inpectores, que nadie sabía que eran comunistas militantes, pero que posiblemente Gabo lo era antes de 1956. posiblemente en esa época fue militante, no lo sabemos. Yo creo que era militante secreto, pero no me atrevo a afirmarlo. ¿Qué opinas, Plinio? Tú que viajaste con él, ¿tú crees que...? No, militante, tenía... Acércate al micrófono. No, tenía la ilusión por el socialismo, y teníamos esa misma visión de todos, claro, de comunismo otra cosa, distinta, es algo honesto. Ahora, militante, militante, yo no creo que fuera militante. ¿Tú te acuerdas, Consuelo, cuando estábamos en Prensa Latina que el militante de extrema izquierda era yo? Él no. Hay que has metido en esas cosas porque te metes en tanta vaina que es artera. Siempre lo decía. Bueno, puede ser que ya estaba de regreso, de regreso. Bueno, pero ni tan de regreso, Plinio, porque acuérdate que él tuvo luego su fase públicamente declarada de periodismo militante. Eso es cierto. Pro-revolución en la época alternativa. Y no sé si no hablar de necesidad de una revolución política, socialista en estos países. Oye, un detallito que se me olvidó, porque cuando llegamos allá, ya Stalin había muerto, estaba en el mausoleo con Lenín y nunca he olvidado que Gaba salió y me dijo, ¿te das cuenta? Stalin tenía manos de mujer y en el otoño el patriarca y el otoño tiene manos de mujer porque eso lo inspiró. Yo solamente, yo tengo aquí un texto que es el primer texto que Gabriel García Márquez publicó como periodista. Lo hizo bajo la tutoría de Clemente Manuel Zavala que ya sabemos que era el secretario del Instituto Colombo Soviético. Colombo Soviético y que es el que lo acoge en Cartagena, allá en la calle de San Juan de Dios, donde tenemos ahora la fundación y el 21 de mayo de 1948 publica un escrito que es una crítica velada al toque de queda. Dice, los habitantes de la ciudad nos habíamos acostumbrado a la garganta metálica que anunciaba el toque de queda y empieza a hablar y tiene frases en que dice diariamente a las 12 oíamos allá afuera la claridad acortante que se adelantaba al nuevo día como otro gallo grande equivocado y absurdo que había perdido la noción de su tiempo. Un largo silencio duro, concreto que se iba metiendo en cada vértebra, en cada hueso del organismo humano consumiendo sus células vitales socavando su levantada y sigue, sigue. Lo que quiero preguntarle sobre, sabemos que a Gabo no le gusta ni hacer ensayos, el único ensayo realmente que le conocemos lo vamos a mencionar después, todo lo de la educación, lo que es eso, pero tiene unos discursos que fueron compilados como discursos, pero es lo que hacía era escribir artículos periodísticos, novelas, cuentos, guiones, es decir, contar historias, pero hay un momento en esa carrera de todas maneras de periodista en que tiene varios momentos de tensión política, acuérdate que él sale de Colombia en parte por los problemas que le generó la cobertura que hizo del caso del náufrago, porque básicamente lo que hizo fue mostrar la corrupción que había en la Armada colombiana que se dedicaba a traer mercancías de contrabando, que fue la verdadera razón por la que terminó hundiéndose el barco y eso le generó tensiones y llegó un momento en que los cabos le dijeron mejor vete y aparte de eso pues es lo que él quería también irse y luego llega el momento de prensa latina que Plinio es Plinio el que lo mete porque el comunista era Plinio claramente aunque tú tampoco militaste formalmente ¿no? No, no militó en el partido pero si se me y luego viene la etapa de el que decíamos alternativa en la que habla periodismo militante y él contribuye financieramente etcétera en fin hay todo un recorrido que claramente termina hacia el 80 81 82 cuando recibe el Nobel allá hay un viraje importante y él luego sigue haciendo periodismo y sigue publicando sus artículos pero ya se despolitiza por decirlo así o se desradicaliza y se va decantando hacia otras posiciones mucho más de centro creo yo y empieza a preocuparse por otras cosas y yo creo que claramente se preocupa por cosas más concretas es decir cómo hacemos para que haya cine en América Latina y vamos a crear una escuela luego cómo hacemos para que haya periodismo él quería tener su propio medio porque García Márquez si algo quiso toda la vida fue tener un medio propio desde el año 48 que crea el comprimido el periódico más pequeño del mundo en Cartagena que le duró una semana y bueno luego en el 82 con la plata del Nobel quiere crear el otro en Colombia y por qué se preocupa por tener un medio y luego se mete en QAP y luego se mete en cambio ¿qué era lo que preocupaba? yo creo que en García Márquez hay que reconocer que le preocupó siempre Colombia le preocupó mucho le preocupó su país y su forma de ejercer ciudadanía y de ejercer digamos la política era justamente a través del periodismo en una época de manera militante en otras épocas buscando un periodismo de investigativo y crítico ¿por qué no hablamos un poco de eso? porque en eso vamos a terminar al final el tema de la educación pero tú cómo ves esa búsqueda ya le vamos a dar la palabra a Plinio pero yo quiero que cerremos un poco el ciclo de Gaudi y el periodismo pero ya no el periodismo militante sino en sus épocas de QAP de cambio etcétera ¿tú cómo lo ves? todo ese periodo yo no lo seguí muy de cerca en ese periodo porque yo no vivía aquí yo vivía en Francia pero yo lo recuerdo como periodista en Venezuela pero lo seguís a través de las columnas de El País y El Espectador y luego me acuerdo todo lo que él escribió cuando cayó Pérez Jiménez porque nos tocó esa experiencia y realmente se ocupaba mucho de analizar cómo y por qué etcétera cómo era el régimen se ocupó mucho de Venezuela se ocupaba mucho de Colombia de modo que siempre lo veo yo como alguien realmente muy comprometido con ciertas luchas que eran necesarias porque de todas maneras el país tenía un cierto giro que no era el que nosotros teníamos que no lo compartíamos y entonces me parece que él logró darle expresión a esa necesidad de buscar alternativas distintas sin duda alguna ¿Por qué no complementa José Luis tu visión sobre esa etapa de los últimos 30 años de Gabo como periodista y como hombre preocupado por Colombia? Sí, él siempre fue siempre un inconforme pero sobre todo un ojo crítico él siempre está buscando algo distinto y lo que más nos asombra de Gabo es que siempre ha dicho paradojas alguna vez dijo cuando estaba pensando en el otro en el periódico es que la mejor crónica sobre un reinado de belleza es la que se hace sin nombrar a la reina él siempre ha tenido esa ¿no? y por qué no han capturado a Jaime Bateman o Jaime Bateman como decimos en Santa Marta precisamente no se esconde porque si se esconde corre el riesgo de que lo encuentre es decir Gabo siempre ha tenido unas paradojas toda su vida toda su vida ha tenido unas paradojas que confunden que la gente no lo piensa en común y el periodismo de él pues ha sido siempre él le atormentaba mucho yo sé las columnas de los viernes en el espectador porque él decía que él a mí me decía eligio que en paz descanse su hermano me decía íntimamente él se ponía de muy mal genio entonces él dejó la columna porque él notaba que se le estaba dañando su carácter porque él tenía que hacer una columna perfecta una columna de los viernes en el espectador entonces decidió dejarla últimamente pero la que salía los domingos en el espectador en muchos países del mundo y una cosa que siempre me llamó la atención de esas columnas es que nunca entabló peleas públicas te diste cuenta yo solo recuerdo una columna en contra de alguien que fue la columna que escribió en contra de como se llamaba cuál era el seudorio que usaba Rafael Santos en el tiempo le dijo que era un oligofrénico exactamente por la crítica que había hecho a la manera como Gabo salió al final del gobierno de Turbay que se sintió amenazado sintió que el ejército estaba siguiéndolo y decidió pedir amparo en la embajada de México y en ese momento como era el seudónimo que usaba él tú recuerdas se acabó el seudónimo después de la columna de Gabo porque no lo volvió a utilizar Rafael y Rafael posteriormente terminó siendo amigo de Gabo porque Gabo es un hombre realmente abierto es decir un hombre que estable incluso Turbay terminó siendo lo que pasa es que Gabo estaba muy herido muy herido y nunca había hecho una cosa como la que dijo en esa columna todos los presidentes de Colombia en fila no hacen la universalidad la grandeza que le da a Colombia a mi nombre él nunca había dicho eso y lo dijo porque estaba muy herido con Turbay pero bueno pero entonces digamos que si en gracia y discusión le aceptamos un perfil de intelectual no es la clase intelectual que está en las peleas con los colegas pero que sí sin duda promueve ideas y una de las ideas con las que más se comprometió en los noventas fue todo lo relacionado con el tema de la educación y a Eduardo Aldana le correspondió ser su compañero en esas trajines vamos a pedir que nos cuente cómo fue que Gabo se metió y tú mismo y cómo fue que trabajaron y cómo fue que de pronto terminamos viendo que una persona que jamás había hecho un ensayo terminó escribiendo ensayos sobre educación bueno para empezar muchísimas gracias por invitarme a este grupo claro que me siento como un minusválido porque aquí tienen a un campesino tolimense que fue a la escuela cuando tenía 10 años y después se graduó sacó el doctorado en MIT y ha estado alrededor de de la academia de la ciencia de la tecnología por supuesto he trabajado en el sector público he sido he sido funcionario público candidato a la alcaldía de Bogotá varios candidatos casi todos los he perdido rector de la universidad gobernador del Tolima director de conciencia entonces yo vengo de un mundo completamente aparte conozco la obra de Gabo pero como acércate por favor como cualquier persona común y corriente y ustedes conocen a fondo al maestro para mí como tantas cosas en la vida me han llevado a las comisiones las misiones más extrañas del mundo he participado en cientos de estudios de comisiones de muy diversa naturaleza y por supuesto la más honrosa fue la misión de ciencia educación y desarrollo allí pues tuve la oportunidad de de dialogar durante unos meses con Gabo de escuchar ¿qué año comenzó? en 1993 y terminó en 94 fue cargo del presidente Gaviria Gaviria y terminó cuando terminó el gobierno el gobierno de Gaviria ya yo había sido gobernador del Tolima de manera que venía con una experiencia y director de conciencia de manera que me nombraron por esa por esa experiencia en esa comisión lo primero que hizo Gabo fue que nos dijo yo no sé nada de ciencia educación y desarrollo vengo a escucharlos y me comprometo a una sola cosa voy a escribir el prólogo que después se llamó la proclama por un país al alcance de los niños y entonces él participó y tal vez como usted Jaime me dijo él hacía muy buenas preguntas y durante todo el transcurso de la misión en la parte formal de discusión él hacía excelentes preguntas e iba preparando mentalmente lo que él iba a escribir que es ese ensayo que yo creo que pues depende de lo que queramos llamar intelectual pero es la manifestación de un intelectual y le voy a indicar algo de las consecuencias que tuvo esa obra de intelectual en algún momento y eso nos acercó mucho la misión estaba como muy pensando en cosas pequeñas y a nosotros nos preocupaba que fuera a salir con algo como las recomendaciones usuales entonces yo me permití presentar unas estadísticas que anoche miré un poco en mis archivos que tenía y fue una estadística de lo que pasaba con 100 niños que que cumplían en Colombia la edad de 6 años que pasaba con ellos en el transcurso de de su vida de su vida escolar de ellos 95 ingresaron en los años 90 a primero de primaria pero apenas 60 terminaban primaria 50 entraron a primer grado de secundaria 30 terminaban noveno grado 20 terminaban bachillerato de manera que de esos 100 80 se quedaban antes de terminar bachillerato por eso es que ustedes comprenden que hay una gran inequidad en Colombia las mejores universidades sean oficiales o sean privadas que son selectivas escogen esas los que vienen de los que terminan porque 80 nunca terminan 80 nunca llegan a las puertas de la nacional o de los andes y esos 80 que nunca terminan ahora les voy a explicar un poco más que representa ya cuando no los consideran y después de eso para no alargarme apenas unos 6 terminan estudios universitarios o una carrera tecnológica o tenga de verdad que en ese tiempo era un sistema muy cerrado muy excluyente a lo largo pero yo me tomé el trabajo en esa presentación de dividir los niños entre los que estudian en las grandes ciudades y los que venían del sector rural y por supuesto cuando uno lo divide la cuestión es realmente pues impactante porque en el sector rural prácticamente nadie llega pasa de secundaria nadie prácticamente termina termina estudios universitarios es muy raro y en cambio los otros sí entonces me recuerdo que el maestro me dijo Eduardo nos has conmovido y empezamos a pensar que no solamente debíamos hacer recomendaciones sino que debíamos empezar a actuar y ahí nos parecemos los dos porque yo creo que él empezó la fundación y yo me dediqué a tratar de crear una institución de educación superior en mi pueblo en el Tolima con el fin de que los campesinos tuvieran la oportunidad de llegar arriba porque lo que uno descubre muy pronto es que el talento humano no tiene una localización geográfica en todas partes hay talento en mi pueblo que es un pueblo pequeño hay un barrio pequeño clase media en un pueblo y de ahí cuatro personas hemos obtenido doctorados de las mejores universidades del mundo entonces es solamente una cuestión de oportunidades y decidí dedicarme a esa parte tal vez tal vez para después cuando volvamos a otra parte no suéltalo una vez porque bueno yo una vez lo echamos que interesante él fue mi gran estímulo para que hiciéramos esto porque tal vez los dos nos parecíamos un poco en que nos gustaba pensar pero nos gustaba también actuar así es entonces la recomendación de los innovadores que es como se llaman las instituciones que yo he venido promoviendo tan pronto terminó la misión yo me dediqué a sacarla adelante las habíamos dicho pero hay una cosa también muy impresionante de la proclama nos dio trabajo gratis como por uno o dos años a los miembros de la misión porque todo Colombia nos invitaban a presentar lo que habíamos hecho en la misión pero realmente todo esa magia alrededor de la misión es la magia de Gabo así es nos llamaron la la misión de los diez diez sabios nueve de los sabios de los diez sabios tú dices que él fue el que inventó lo de los sabios no fue el mismo no 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 yo lo que digo es que por estar él allí nos dieron ese nombre si él no hubiera estado allí no hubiera pasado mayor cosa aunque había aunque había unos científicos de primera muy distinguidos pero Rodolfo Ginas para nombrar a uno a uno solo o Ángela Restrepo de Medellín una distinguida bióloga pero es Gabo el que le da esa magia y el que la misión se siga desarrollando después de terminar formalmente es Gabo y en todas partes le recitaban a uno la proclama alguna parte la proclama impactó el alma de los colombianos porque en cierta manera como que rasguñó esa alma y mostró mostró las bondades las virtudes y y los prejuicios y maldades envueltos en el corazón de los colombianos eso fue muy importante yo creo que la misión hubiera podido tener un mayor impacto me aprecio entonces perdónenme mi arrogancia que tal vez soy el ejecutor de uno de los dos proyectos que nace la misión los demás se fueron desvaneciendo pero la cuestión es son circunstancias al siguiente presidente en la posición del siguiente presidente nos invitaron y fue la porque la misión fue fin de gobierno terminó y ahí fue donde hicieron los anuncios formales la proclama y todo fue a fin de gobierno de Gaviria y entonces vino el cambio de gobierno y asistimos a la posición del siguiente presidente el 7 de agosto del del 94 del año 94 y charlamos con el presidente y estaba muy inclinado a hacer el presidente Sanper el presidente Ernesto Sanper en la posición hablaron del tema del informe de la misión el presidente Sanper tomó una determinación que iba de acuerdo con la misión y la parte de ciencia y tecnología y es que nombró a uno de los miembros de la misión como director de conciencias Fernando Chaparro Fernando Chaparro de manera que había la mayor disposición a empezar a desarrollar todo el plan pero se presenta todo el problema del presidente Sanper el proceso 8000 y hubo un distanciamiento entre Gaviria entre casi todos los miembros entre todas las misión y entonces ahí terminó algo que hubiera podido tener un mayor impacto gracias a ese nombre a esa imagen tan yo también voy a contar mi chisme y es yo fui testigo de los acercamientos entre Gabo y Andrés Pastrana cuando Pastrana era candidato es cierto que un poco yo creo que Gabo como muchos colombianos estaba muy molesto con Sanper y tenía es decir entre otras cosas yo siento que él se sintió un poco traicionado como amigo pero además de eso realmente le reprochaba al presidente Sanper de pronto el que no hubiera dado paso a otra cosa a buscar una solución y terminó apoyando al opositor del candidato de Sanper que era Andrés Pastrana el candidato obviamente era el doctor Horacio Serpa entonces dentro de ese acercamiento de alguna manera Gabo tuvo que ver con el nombramiento de Gustavo Bell como candidato a la vicepresidencia de Colombia y a mí no se me olvida que la gran ilusión que tenía Gabo en ese momento era que realmente se cogiera el tema de la educación es decir o por lo menos lo que el presidente Pastrana o el si hubo algún tipo de acuerdo o de conversación el planteamiento era volver a retomar los temas de educación y de hecho en los primeros meses del gobierno Pastrana se empezó a gestar un proyecto el ministro era de Sagún el ministro Bula Germán Bula y se hablaba de un proyecto que se iba a llamar Las Úrsulas que era un proyecto para hacer un trabajo sobre de educación para la primera infancia allí allí también luego vino un problema que es que Gabo se enfermó o ya estaba pues en 94 ya estaba enfermo pero de esas cosas también que eso se fue y yo creo que él quería pasar a la acción pero al mismo tiempo se da cuenta que con la política por lo menos con nuestra política no era mucho lo que se iba a poder hacer pero claramente con Gaviria con Sanperi con Pastrana trató de sacar adelante las ideas de educación y en el caso de nuestra fundación es cierto en el año 93 él me llama a mí yo era director de Telecaribe y viene lleno como de energía y era y que había que hacer talleres de periodismo yo le dije al final de la primera conversión que tuvimos ¿qué quieres que haga? y me dice piensa en eso y luego empezamos a trabajar y yo veo que era la razón por la que se creó la fundación que sigo dirigiendo era uno el tema su preocupación por la educación dos porque quería inventarse algo para regresar a Cartagena porque además estaba creando haciendo su casa en la misma época y lo tercero por supuesto que tenía ganas de hacer talleres de periodismo como lo había hecho de cine en la escuela y buscar un mejor periodismo porque sentía que el periodismo estaba cambiando y tenía mucha preocupación por el periodismo como queda claro pues en este libro que mencionó Ángela María al inicio que es Gabo periodista entonces nada un hombre de acción Gabriel García Márquez ante todo debo decirlo un hombre además muy pragmático que le gusta que las cosas se den obtener es decir tú dijiste visionario además y captador como de señales yo agregaría es pragmático es disciplinado muy disciplinado también y realmente cuando se proponen las cosas las saca adelante hasta que de pronto le llegue un presagio de que la cosa no va a funcionar como ocurrió o como tú me decías el otro día Plinio que a veces lo que hace que se aparte ciertos temas es que se da cuenta que va a terminar involucrándose tanto que se va a alejar de la escritura el caso del otro por ejemplo la razón por la que abandona el proyecto del otro yo creo que es porque se dio cuenta que estaba que armar un periódico era una cosa complicadísima es decir que era económicamente no era seguro pero además la complicación que iba a tener y que lo iba a mantener un poco lejos de su de su escritura de ficción especialmente cierto sí porque yo creo que él ha descubierto el grave peligro que representa para un escritor el periodismo porque el periodismo atrapa y detrás del periodismo lo que atrapa es la actualidad y la actualidad es algo lo que es actual hoy mañana ya no lo es es decir no tiene sobrevivencia y yo pienso que que le sacó el cuerpo a eso es decir cuando cuando ya quedó sin ser corresponsal del espectador en París se quedó allá aún sabiendo que no tenía cómo vivir porque sabía que volvía a Colombia pero entonces lo atrapaba el periodismo y como medio de medio de vida entonces cuando ya era muy absorbente el periodismo lo dejaba de lado para efectos de poder pero fíjate que cuando por razones políticas y como una toma de posición política deja la literatura se dedica al periodismo que es cuando el golpe de estado contra Allende él anuncia que va a dejar que no vuelve a escribir literatura y se entrega pues a la fase esta del llamado periodismo militante hasta que terminando se cuenta que tampoco y hay unas entrevistas en las cuales también dice que se da cuenta que es que con eso no gana nada y que gana mucho más escribiendo ficción para joder a los a los que hay que joder que que absteniéndose ¿no? Cierto Pero bueno yo creo que nos queda claro un poco ese gabo ciudadano ese gabo interesante habernos enterado de ciertos ciertas confidencias que todos hemos podido compartir pero yo diría ya casi para terminar que hay un par de temas inevitables que no podemos dejar por fuera que son los siguientes que son gabo y la búsqueda de la paz en Colombia sus gestiones así como ha hecho gestiones toda la vida por presos políticos en Cuba también toda la vida en uno u otro momento se ha preocupado por servir de intermediario tratar de ayudar en distintos procesos de paz que hubo en este país y lo segundo es su relación con personas de poder que es uno de los temas polémicos porque hay gente que habla de la fascinación de Gabo por el poder entonces para algunos esa fascinación inclusive la cuestionan éticamente como es el caso de Enrique Krause que escribió todo un artículo en Letras Libres cuando se publicó la biografía de Gerald Martin cuestionando la cercanía de Gabo con Fidel y diciendo que por qué no tomó posición en un momento dado contra Fidel determinado que opinan ustedes digamos acerca de esa ética que se le exige por ejemplo la que Krause le exigió a Gabo en relación a Fidel y que opinan de esa manera como Gabo se relaciona con los presidentes y hombres de poder Plinio no yo creo que él ha sido siempre un muy buen intermediario y ha buscado aproximaciones de verdad interesantes parece increíble que haya haya sido muy amigo del presidente Uribe y que haya buscado ponerlo en contacto con Fidel Castro para cosas que son de interés del país en ese sentido él ha tenido siempre aproximación al poder sabe que él tiene ya un poder que es escuchado interviene en favor de temas que le parecen de mucha importancia de modo que en ese sentido no es el gusto por el poder la pasión por el poder y mucho menos sino la necesidad de valerse del prestigio que tiene para lograr entendimiento y acuerdos entre distintos presidentes del continente y yo creo que ahora en relación con el tema de la con Clinton también desde luego estoy seguro de que él está interesado en el proceso de la paz estoy absolutamente seguro porque se da cuenta de lo que estamos viviendo etcétera etcétera y yo creo que él debió intervinir por ejemplo cuando con la propia FARC o con Fidel con Fidel que tenía influencias sobre la FARC para los amigos que le habían detenido como en Chuachi como Guillermo Angulo y este otro secuestrado en la Chiva la Chiva al corte y logró la libertad de ellos estoy absolutamente seguro es las cosas más curiosas a mí me ayudaba enormemente yo lo ayudé cuando era pobre conociéndolo que podía y después la ayuda pero secreta no quiere confesarlo no quiere decirlo yo digo yo también conozco muchos casos con un gran pudor yo no era particularmente amigo del presidente Gaviria no esperaba absolutamente nada de él estaba amenazado por la guerrilla le conté un día cuando recibí una llamada del comandante de las fuerzas armadas en Bogotá que quería hablar conmigo estaba trabajando en el tiempo estaba haciendo reportajes por ahí sobre lo que pasaba en las zonas de la guerrilla y me dijo que tengo que dar una mala noticia doctor que hay un grupo de sicarios de seis sicarios que llegaron desde Medellín con la misión de matarlo a mí sí y ahí capturamos uno pero los otros no y qué debo hacer y me dijo una frase que en ese momento yo no tenía todavía un conocimiento los mismos bogotanos y me dijo pues no hay que darles papaya doctor ¿cómo? ¿darles una papaya? como en la casa no, no y salí mirando para todas partes y ella ¿qué hago? y me fui pero no me fui para la casa todavía sino me fui para el Museo de Arte Moderno donde había una ceremonia una ceremonia y allá estaba el Gabo y cuando le conté te vas mañana te vas mañana te vas mañana con tu ahijado te vas fuera no pueden matarte no Gabo yo no puedo yo tengo un programa de televisión tengo un programa de radio ¿cómo se te ocurre? estoy trabajando acá no, no, no pues ahí me van a poner escolta de esas páginas que le ponen a un de modo que no te preocupes sí, 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 sí pero él debió quedar siempre con esa idea porque yo siempre me pregunto ¿y por qué me llama de pronto el presidente Gaviria para ofrecerme un cargo? primero Noemí es un ministro que me quería ofrecer la embajada en Alemania y yo le dije no, pero yo ¿qué voy a hacer en Alemania? si yo no hablo alemán ni nada no, no, no gracias dígale al presidente que muchas gracias mi mujer sí se entendió mejor las cosas pero ya estaba lejos y me dijo ¿te das cuenta? qué maravilla no, yo no acepté pero estás loco ¿no te das cuenta lo que perdimos? que reconocer que ella es pintora ¿y qué perdimos? habíamos quedado a 300 kilómetros de los flamencos de los flamencos si no se me ocurrió jamás en la vida tiempo después el presidente Gaviria que la embajada en Italia y ahí sí mi mujer brincaba de felicidad delante mí y tal y me tocó decirle que sí pero siempre me quedó la duda y eso ¿de dónde le salió a Gaviria esa idea? estoy seguro pero no me lo no me lo va a reconocer él jamás que fue Gaviria que dice hay que sacar a este hombre porque de pronto le pasa alguna mañana es así José Luis cuéntanos de la época de esa época en La Habana un poquito bueno yo antes quiero decir que hay una hay una algo que dijo Gaviria alguna vez que algo que le agradecía pues a su éxito literario era el haber podido conocer personalidades que en otras circunstancias no hubiera podido conocer como los personajes que detentan el poder hoy en día pues los del poder lo buscan a él eso ya se sabe pero es que es una dimensión literaria también es una dimensión Goethe Goethe trató que era el hombre el genio más grande de ser amigo de Napoleón con todos los defectos de Napoleón decían que había asesinado cien mil personas pero él siempre fue amigo de él Beethoven no era su temperamento Beethoven dijo yo no voy a ir a donde ese tirano pero era una relación que se busca por ciertas dimensiones creativas André Marroco con Mao Zedong por ejemplo y con De Gaulle fue el ministro de cultura y el íntimo amigo de De Gaulle André Marroco era un hombre de izquierda y De Gaulle un conservador eso se puede en los Estados Unidos ha ocurrido Archival Malay con Kennedy Robert Frost es decir siempre ha ocurrido eso Gabo con Mitterrand hay unas crónicas de Plinio excelentes sobre Mitterrand con Omar Torrijos Omar Torrijos una amistad increíble una amistad profunda le dijo cuando leyó el otoño del patriarca todos somos así decirme eso decía Gabo sí con Fidel es algo más hay que ver ciertas circunstancias por encima de toda política nacieron casi el mismo año Fidel dijo una vez Virán es mi aracataca las dos madres Luisa Santiago y Lina Ruz de Castro físicamente eran exactas no había un parecido físico y en la manera de ser de esas dos mujeres del Caribe y esa ascendencia lejanamente española de don Nicolás Márquez Mejía y la de don Ángel Castro el padre de Fidel hay cierta afinidad por encima de la política que los ha unido mucho por eso él nunca ha explicado aquí vino Vargas Llosa y su santogna muy soberbio que explique la amistad nadie le pidió también le dijeron a Vargas Llosa explique su amistad con Monseñor Moon un brujo que vino a Cartagena hace unos años y Vargas Llosa lo elogió esas amistades no se explican uno es amigo de sus amigos entonces sí la amistad con Castro nunca ha sido una una que yo sepa nunca ha habido una adhesión política yo no he visto nunca yo viví en La Habana yo nunca vi hay cinco antiterroristas que unos aquí los llaman espías otros patriotas Gabo nunca dio una declaración a favor de ellos es decir no hay declaraciones oficiales a favor de la revolución cubana de Gabo yo no he visto hay relatos hay relatos periodísticos hay relatos periodísticos de que Fidel se comió unos helados no no pero también sobre la vida en Cuba la vida cotidiana la vida cotidiana y cosas que él no reveló porque dijo de pronto el imperialismo va a tomar esos secretos para para invadir a Cuba cierto secreto él 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 tenía un libro que nunca publicó de Cuba en el bloqueo nunca lo publicó porque dijo de pronto ese puede ser un arma voy a contar secretos de cómo resisten los cubanos han resistido 55 años es un misterio la CIA le ha hecho 800 atentados a Castro y nunca le han hecho un arañazo ¿por qué? y Gabo tiene los secretos pero nunca los divulgó bueno ojalá lo publique muy bien vamos a entrar a la fase de las preguntas que nos han enviado ustedes pero antes de eso quiero decir que hoy lamentablemente falleció un hermano de Gabo su hermano Gustavo García Márquez entonces queremos dedicarle esta sesión a la memoria de Gustavo que era un hombre también otro contador de historias ¿verdad? tu primo Gustavo porque nos hablas muy brevemente de Gustavo recuerda a Gustavo José Luis muchísimo muchísimo estuvo en La Habana en 2005 ya estaba perdiendo la memoria es decir inexplicablemente porque era un hombre muy joven en 2005 creo que él debía tener 73 años yo creo que no tenía más y comenzó a perder a volverse senil muy joven eso nos llamó la atención allá fue Alquimia Peña que es la directora del Festival la Secretaría de la Fundación del Nuevo Cine y la persona de confianza de Gabo en Cuba me lo encomendó varios días yo estaba con mi hijo Federico allá en La Habana lo paseamos con un médico venezolano y un hombre que escribía cuentos allá fue cónsul en Venezuela Marquisimeto Marquisimeto un hombre muy querido muy bueno un caribe es que el caso de Gabo es que yo siempre me he preguntado pero ya poéticamente en que que lucero remoto vino de la de la inconsciencia del universo y se posó en el vientre de una indiecita en Nicaragua y nació Rubén Darío yo no me explico ha debido nacer en el vientre la mamá de Borges de la mamá de Guillermo Valencia pero de un no de una mujer de Aracataca de Rihuacha casada en Barranca bebé no como Luisa Santiago Márquez de dónde de dónde patria como decía Pablo Neruda pero de dónde de un de una mujercita tuberculosa maestra de escuela en Parral de Chile para dar semejante genio de la poesía como es Pablo Neruda es decir de dónde vienen esos luceros porque los hermanos que son tan conscientes yo vi anoche a Aida llorando Aida García Márquez en RCN de ver la grandeza de su hermano es decir muy consciente Luisa Santiago no sabía que era el premio Nobel cuando se lo ganó Gabo ella decía bueno que esto me sirva para que me arreglen el teléfono es decir no había una conciencia eran hombres caribes de una familia muy sencilla yo creo que hay que entender bien la gran influencia del Caribe del mundo mágico del Caribe ahí se juntan muchos factores algo de de lo que son los indígenas los guajiros lo que son los gallegos siempre ha reconocido mucha influencia de Galicia y lo que también la comunidad negra hay un mundo mágico ahí sin lugar a dudas hay un mundo mágico yo siempre he contado que Luisa Santiago me hablaba de que ay yo estoy allá en Cartagena tengo una casa bonita con un patio y ahí viene ahí hablo como una sobrina mía muy bonita vestida de blanco y después como la cosa más natural me dijo claro que ella murió hace 10 años ¿cómo? que uno lo conoce ese mundo y es un mundo del Caribe es un mundo totalmente del Caribe ese mundo mágico y extraordinario y Gabo lo captó perfectamente y lo heredó pues no solamente de la mamá de los abuelos de todas esas cosas todo ese mundo mágico que él tiene yo recuerdo es que no sé porque me vino a memoria esa historia cuando escribió 100 años de soledad me mandó el manuscrito lo mandó Álvaro Cepeda Guillermo Angulo otros amigos siempre lo mandaba primero los manuscritos yo lo leí encantado y tenían alojado en mi casa a Ligia la hermana y le dije mire léete este libro esta novela de Gabo que acabo de recibir y leía como un niño que cosa tan horrible que cosa tan horrible porque ese Gabito es que es chismoso muy bien aquí dice aquí nos recuerda Humberto Vergara gracias que el seudónimo de Rafael en ese momento de que Gabo le lanzó le escribió esa columna tan fuerte era el Ayatola él era columnista del tiempo el Ayatola pero creo que ahí ahí lo enterró nunca más volvió publicar con el seudónimo de Ayatola bien hay distintas preguntas hay una interesante que dice en concepto de ustedes cuál es el mayor mito que se ha erigido alrededor de Gabo y me parece correcto porque es que se crean mitos estereotipos ideas cuál es José Luis primero tú y luego cada uno de ustedes yo no sé si será en Colombia pero hay un mito negativo acerca de él de que es una persona petulante que es una persona distante que es una persona que no es generosa que en Aracataca no hay acueducto que no sé qué han dicho todas esas cosas y es todo lo contrario yo pienso que es el hombre más generoso sino que no le gusta que se diga lo primero que le prohíbe a uno al hacerle un favor a mí me hizo muchos no lo digas no digas eso nunca y es una persona de una no piensa sino en Colombia entonces piensa ah pero es que vive en México como si eso fuera algo grave que no pone el acueducto como si eso fuera función de un escritor a mí lo que más me impresionaba era que durante muchos años todos los días llamaba Colombia te acuerdas Margarita Márquez y obviamente luego lo que pasa es que eso se acabó porque surgió el internet entonces simplemente abría el computador y leía las noticias por internet pero yo estoy seguro que Plinio a ti también y a muchos amigos llamaba todos los días a preguntar lo que estaba pasando que le echaran el cuento yo he hablado con él todas las semanas así por teléfono ¿sobre todo? bueno yo tengo muchas cartas porque cuando cuando no era ¿pero no lo has publicado todas cuantas? no 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 algunas todavía faltan algunas no la que me autorizó Rodrigo me ha dejado solamente no lo que pasa es que cuando cuando todavía era desconocido pobre y tal me mandaba cartas compadre y lo escribíamos mucho y tengo muchas cartas suyas pero cuando ya se volvió famoso y descubrió que una de las cartas las habían vendido para llegar a una universidad entonces ya acabó con las cartas para siempre y utiliza el teléfono claro y las cuentas astronómicas eso sí yo toda la semana el teléfono con él unas cuentas astronómicas de teléfono de donde estuviera y para qué y para qué para saber qué estaba pasando básicamente ¿qué? a Margarita un curioso obviamente chismoso claro que sí toda la curiosidad enorme ¿tú tienes algo que decir sobre los mitos? no y Plinio ¿tú? pues no mira los mitos es que la gente piensa que es distante que es arrogante alguna gente lo que pasa es que el pobre nunca pudo asumir la fama la fama es un huésped perfectamente incómodo de modo que él trata de establecer distancias pero no con los amigos con los amigos es exactamente el mismo de siempre el mismo de siempre es pero es que es terrible yo me recuerdo cuando estaba embajador en Italia fui a almorzar lo invité a almorzar llegó allá a él fuimos a almorzar y fuimos a pie por siete cuadras lo paraban en todas las esquinas y no me daba cuenta hasta que punto era tremenda su fama y en el restaurante paraba la mitad del restaurante a que le firmara cosas etcétera eso es terrible para él es realmente terrible por eso yo puse al final del libro este de cartas de Gabo que me dijo yo sé que tú estás escribiendo sobre mí pues sí claro y vas a decir que todo lo tenía planeado yo pues sí pues yo no tenía nada planeado yo todos los días empujaba el carro empujaba el carro un poquito más un poquito hasta donde llega mira para ser una síntesis de mi vida te voy a decir una cosa yo vivía cagado susto por lo que me podía pasar y ahora vivo cagado susto por lo que me pasó muy bonito muy bonito muy bonita anécdota chévere casi como para terminar pero todavía hay algunas preguntas bueno aquí hay una pregunta para ti es interesante vamos a ver por dónde responde porque dice que cómo fue esa relación de Uribe y Gabo y la persona que pregunta dice si son polos totalmente opuestos no son muy amigos cuenta no sé pero yo sé que son muy amigos son amigos y ha conseguido encuentros con Fidel Castro encuentros con Raúl si es que realmente no 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 eso es una visión polarizada típica de Colombia porque aquí todos somos polarizados por un lado por el otro Gabo no es polarizado exactamente Gabo no es polarizado así en ese sentido nos lleva una gran ventaja a los colombianos rasos Gabo es de izquierda claro claro y supongo que Uribe no sin embargo sin embargo el personaje colombiano pues me consta que más admira a Gabo es Alberto Lleras Camargo me lo dijo muchas veces lo admira profundamente se metieron una borrachera en México y Alberto Lleras lo dejó el avión semejante personaje que es casi mítico que por una borrachera con Gabo lo dejó el avión lo cuento pero es el personaje que más admira cuando yo conocí a Gabo que era un adolescente que la mamá de Margarita me llevó allá a la calle 59 con tercera donde vivía Gabo estaba feliz porque tenía dos estaba al borde de dos acontecimientos estaba recién nacido el ahijado de Plinio Rodrigo y lo iban o lo nombraron corresponsal de prensa latina en el Cairo en Egipto él admiraba mucho a nacer de la República Árabe unida estaba feliz porque su suegro era egipcio don Demetrio Barcha y al mismo tiempo iba a acompañar a Alberto Lleras a la comitiva de su viaje oficial a Washington del presidente Eisenhower en el año 60 ninguna de las dos cosas se dieron la primera porque no había presupuesto en prensa latina para mandarlo al Cairo y segundo porque le negaron la visa a los Estados Unidos pero al final al final se fue a Nueva York como corresponsal de prensa latina y vivió en Nueva York más de un año hace un año vivió así claro y Gabo entre otras cosas yo creo que uno de los temas interesantes es esa relación con los Estados Unidos que es una relación Gabo yo creo que hablando de su izquierda por supuesto es la izquierda de un demócrata sí claro pero si hay una faceta de izquierda que yo creo que conserva es la de antiimperialista él sigue siendo antiimperialista pero tiene un apartamento en Los Ángeles y va y es amigo de Clinton y admira la literatura y los grandes logros de la sociedad norteamericana y ella vive Rodrigo y ella vive su hijo Rodrigo que es un director de cine muy importante que trabaja nada menos que en Hollywood extraordinario como cine tú he dejado yo cuando vi la primera película que tal mi admiración que lo llamé por teléfono a Los Ángeles yo estaba en París al teléfono celular que tenía ya y le dije oye vi la película ahora yo me pregunto como es posible que haya surgido un Berman en Alacataca eso es imposible completamente distinto a lo que uno podía esperar no tiene nada que ver con el mundo no y además de eso una persona que ha seguido su carrera con absoluta independencia artística de la influencia de Gao absolutamente es increíble pero es así pero porque Gao lo crió para eso sí claro él lo educó para que fuera independiente porque si algo se preocupó con Rodrigo y con Gonzalo ese aspecto sí sí un buen un buen padre de familia muy buen padre excelente padre si una vez le preguntaron y usted que opina de Rodrigo y Gonzalo dijo son dos amigos míos pero criados por mí muy bonito muy bien aquí pregunta alguien dice si dijéramos que Gao ha sido un maestro de la nación yo supongo un maestro con su ejemplo ¿cuál cree usted que consistiría el resumen de su práctica? ¿qué piensa Eduardo? yo creo que como en tantas cosas la perseverancia sí ajá sí sí al servicio de su de su vocación su vocación predomina prevalece sobre todo cuando está escribiendo un libro no lo interrumpe así se esté muriendo de hambre como lo vi cuando estaba escribiendo el coronel tiene quien la escriba y también cuando estaba escribiendo ese año de soledad Mercedes andaba viendo ver cómo hacía para el mercado pero él no abandonaba lo suyo tiene esa perseverancia es extraordinaria ese es uno de los grandes rasgos suyos sin duda muy bien José Luis ¿tú quieres aportar algo? bueno es decir él nos ha enseñado que tiene una gran disciplina incluso cuando vivía una etapa juvenil de bohemia de absoluta bohemia tanto en Barranquilla como en Bogotá cuando iba a los cabareles a los cafés era nervioso era un hombre absolutamente nervioso fumaba mucho y era un hombre pues totalmente distinto al que después del éxito de 100 años de soledad se convirtió que era un hombre ya sereno que medía sus palabras cuando alguien le hablaba él sabía lo que contestaba antes no antes era un hombre extrovertido exuberante pero siempre tuvo una secreta disciplina en esa bohemia y después ya asumió una disciplina inquebrantable en que no se le podía llamar por la mañana pero aparte de eso la bohemia la persona que sabe vivir pero tampoco que fuera excesivamente al principio sí al principio sí al principio claro que era cuando yo lo conocí justamente como he contado en un café de Bogotá y tal entró y inmediatamente le he dicho el ojo a la camarera le estaba haciendo toda clase de propuestas a mí lo que me da risa es que yo eso lo publiqué en un libro en Portugal que está todo ese al portugués aquellos tiempos con Gabo y dije hizo propuestas a la camarera y entonces la periodista muy famosa me dijo ella hablaba en portugués yo hablaba en español propuestas a la camarera no puso su hermano en un trasero a la camarera muy bien una pregunta para José Luis y yo Plinio de un estudiante de literatura que se plantea un cuestionamiento ¿influye más aquí dice el sistema político o la política es literatura o a su vez la literatura la determinante la política que piensan? yo pienso que en Gabo es la literatura la literatura por encima de todo sino que uno vive su tiempo Dante Alighieri era entre los huelfos y los jibelinos vivió su tiempo Francisco de Quevedo cada uno él le tocó la guerra fría pero la literatura por encima de todo siempre con un ojo crítico y siempre pues como Jean Paul Sartre que era el que influía en esa generación de Plinio y de Gaitán Durán y de Mito era Sartre Sartre y Camí Sartre y Camí había que tomar partido entre ellos dos y era fabuloso esa polémica Sartre y Camí en los tiempos modernos era su época pero la literatura por encima de todo y además Sartre y Camí eran literatos por encima de todo muy bien hay una pregunta que yo creo que ya para ir cerrando por la hora que me parece interesante que dices o pedirle a cada uno de ustedes nos piden que defina a Gabo con una sola palabra ¿cuál es? ¿qué opinas José Luis? empieza tú como López Vega un monstruo de la naturaleza un monstruo de la naturaleza yo diría genial ¿Eduardo? sí, yo creo que la genialidad es la característica sí, yo creo muy bien hay un par de preguntas más que son más declarativas y que reflejan ideas hay una no sé Plinio si quieres ¿y eso qué es? pues es una ¿quieres? decir algo es que no entiendo nada esta bueno una pregunta dice dice será posible viendo en mi adolescencia que las palabras de lucha y de paz en fin de idea que los hombres bloqueaban movidos por la sed de justicia que los hombres escriben soñando en libertad puedan transformar la sociedad y fundarse en la realidad de que el poder mueve todos los corazones limpios y negros comunistas y fascistas la pregunta es si realmente pienso yo escribir la clave está escribir soñando en libertad puede transformar la sociedad ¿ayudó Gabo a transformar nuestra sociedad? creo porque que no se ha transformado la sociedad no ha transformado aquí todavía está muy mal ¿no? ¿tú fuiste el que la hiciste? ok yo quisiera dar una opinión muy modesta con relación a pero y manifestarla porque es un dolor que tengo pero si la vas a dar solo te pido lo siguiente que sea muy breve porque esto es fuera de orden pero adelante suelta una intervención muy sentida muy del corazón de un lector y admirador de Gabriel García Márquez que lo ha seguido por muchos años y que siente que en este país no se le reconoce en justicia o no se le trata o no tiene la consideración suficiente que en su admiración él piensa que Gabo debería recibir estoy repitiendo o traduciendo para el Youtube porque me dijeron que esto va a quedar luego en Youtube pero de todas maneras quiero decir hay que agradecer al Banco de la República porque justamente este tipo de escenarios que han abierto nos permiten conocer mejor a Gabo hablar sobre él compartir esto luego se pondrá que se sepa y que se vean más esas dimensiones y además humanizarlo más porque realmente Gabo es un hombre chévere simplemente es un genio pero además es chévere y es un gran luchador un hombre comprometido que ama profundamente su país y ama América Latina y sigue siendo izquierda claro pero ante todo por América Latina pero al mismo tiempo es un gran demócrata yo creo que como ciudadano yo lo que me ha tocado a mí acompañarlo en los últimos casi 20 años es un hombre no solo bueno sino un gran ciudadano y es un ciudadano de otra manera a través de no a través de preocuparse por el país tratar de ayudar a que se haga la paz preocuparse porque hay un mejor periodismo así como se preocupó porque hubiera mejor cine porque los jóvenes tuvieran oportunidades a través de la educación y concretó esos proyectos en su fundación de cine en su fundación de periodismo en lo que a él concierne creadas por él impulsadas por él y que se sostienen gracias a toda la visión y a todo lo que él les ha aportado ¿no? entonces yo no sé si ustedes creen para terminar y con esto vamos a cerrar ustedes creen que los colombianos conocemos valoramos suficientemente a Gabriel García Márquez su obra su legado José Luis Díaz Granados pues lo que pasa es que como aquí hubo Gabo mismo le dijo en un reportaje a Plinio Apuleyo Mendoza esa pugna que había ya desaparecido un poco entre Costeños y Cachacos se debió en parte a la pérdida de Panamá pero había una pugna entonces la gente no podía entender que como no se premió a Borges que es más bogotano que a un costeño como García Márquez la gente pero yo fui a Chile y tampoco quería mucho a Neruda y fui a Lima y no quería mucho a Vargas Llosa de manera que y seguramente leyendo la Biblia uno ve que ah pues es el hijo del carpintero el que llegó no hombre nadie es profeta en su tierra pero yo le diría a Gabo hablando de la declaración una frase de él mismo en una de sus novelas de amor yo le diría yo por ti siento un gran amor y no sé de dónde ¿alguno de ustedes quiere decir algo más? yo creo que la memoria colombiana es débil pero en los meses siguientes como ya dije del informe de la de la misión los niños los profesores todos vibraban con la proclama y por mucho tiempo fue así pero ya pues ahora los niños que están en las escuelas no hay una continuidad y entonces va desvaneciendo aunque se presentan hechos que vuelven a ponerlo otra vez en la cima y así será yo creo que por mucho tiempo no tenemos una manera de mantener al mismo nivel al mismo ritmo la memoria pero eventos como este son muy importantes yo creo que es un reconocimiento justo justo de lo que es Gabo y una presión enorme yo es lo que advierto por todos lados de modo que no creo que haya una injusticia con él todo lo contrario un gran reconocimiento y una gran admiración y una gran devoción en todos los niveles sociales y en todas las cosas y además tenemos su obra que se podremos seguir leyéndola por siempre y bueno está todo escrito allí muchísimas gracias a todos por participar en este coloquio gracias Ángela María gracias